En las últimas horas, en el municipio de Manaure, Cesar, fue detenido un ciudadano de 76 años, el cual habría tenido un comportamiento sexual con una menor de 6 años de edad. Momentos en que el personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la localidad se encontraban realizando patrullajes por el sector céntrico de Manaure, reciben el llamado al número de la patrulla, donde le manifiestan que en el barrio San José se presenta un caso con una niña. De inmediato se dirigen las unidades policiales a la calle Quinta, donde capturan al señor Héctor Julio Claro Quinteros, de 78 años de edad. Este ciudadano es señalado por un menor de 14 años, quien manifiesta que el adulto se encontraba tocando a su hermana. Ante esta situación, se conduce al infante hasta el hospital local del municipio para su respectiva valoración. Por lo anterior al capturado, se le hacen saber sus derechos como persona detenida. Posteriormente se conduce hasta la fiscalía local en turno URI, donde deberá responder por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. En audiencia, legalización e imputación de cargos le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario.